Estamos haciendo un operativo de inspección, vigilancia y control en la zona de San Bernardo con el tema de carreteros. A los carreteros les estamos ofreciendo toda la oferta institucional por parte del distrito. Con esto buscamos garantizar la atención integral de los carreteros que no son habitantes de calle y vincularlos a toda la oferta institucional en términos de centros de carreteros, alimentación y todo lo social que podamos ofrecerles a ellos. Desde la Secretaría Distrital de Gobierno en articulación con las diferentes entidades del distrito, la policía, las alcaldías locales de Santa Fe y La Candelaria, adelantamos en este momento acciones de inspección, vigilancia y control en el sector denominado San Bernardo. Estas acciones se enmarcan en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el cual queremos garantizar y mantener la seguridad y convivencia del sector y de toda la ciudad.